Vamos a resolver en solamente un minuto este ejercicio, dice Simón vendió 5 con un tercio toneladas de maíz y luego 4 con un medio toneladas. En la bodega tenía 12 con 5 sextos toneladas, ¿cuántas toneladas le quedan? Bueno, lo primero que voy a hacer es sumar a las 5 con un tercio toneladas con las 4 con un medio. Aquí sumamos 5 más 4, en total serían 9. Ahora un tercio con un medio los voy a sumar aparte. Aquí hacemos 1 por 2 que son 2 más 3 por 1, 3 y 3 por 2 que son 6. Esto daría 5 sextos. Por lo tanto, entonces tenemos que lo que vendió en total son 9 toneladas con 5 sextos de tonelada. Por lo tanto, a lo que tenía en la bodega que era esto, le vamos a restar lo que ya vendió. 12 menos 9 me daría 3 y 5 sextos menos 5 sextos da 0. Por lo tanto, entonces le quedan 3 toneladas.